¿Qué tal mis bellas amigas? Seguimos trabajando con esta hermosa labor de la niña pera Vamos a realizar su manita Vamos a utilizar los siguientes tonos que son blanco Vamos a utilizar también caramelo Vamos a utilizar también Salmón bebé Si ustedes tienen algún color metálico ya sea Bronce o cobre también lo vamos a ocupar Un pincel del número 6 Y un delineador o liner Triple cero o doble cero Vamos a empezar pintando su manita Para la manita Vamos a utilizar salmón bebé Voy a empezar a pintar toda la base con salmón bebé Ya que tengo listas ambas manitas amigas Ahora vamos a emplear caramelo para dar sombra Vamos a emplear el caramelo aquí en esta parte de atrás De la manita Porque esta genera sombra a esta Aquí junto de su blusa también vamos a dar oscuridad Y vamos a difuminar muy bien En esta parte de aquí junto del recipiente También vamos a aplicar caramelo Caramelo Y vamos a difuminar muy bien Aquí junto de su blusa también vamos a aplicar caramelo Vamos a trabajar con poquitas cantidades para no excedernos y hacer la piel muy obscura amigas Aplicamos y difuminamos En esta parte de aquí abajo de su codito solamente hasta aquí vamos a llevar la sombra Y difuminamos Aquí en medio de su manita también vamos a aplicar caramelo Y vamos a difuminar muy bien hacia ambos lados No vamos a dejar ahí la manchita la vamos a esparcir muy bien De esta forma También vamos a tomar caramelo Y aquí en esta área En medio de los deditos vamos a aplicar un poquito también En esta parte también vamos a aplicar solamente una pizca Para darle un poco de color a la mano Aquí en esta parte que el dedo pega junto al recipiente También vamos a dar oscuridad con caramelo Vamos a ir empleando poquitas cantidades de pintura aquí Debajo de cada dedito también En este dedito que está así solito también vamos a aplicar sombra con caramelo Ya que tenemos lista toda la sombra amigas ahora vamos a dar luz con blanco Vamos a lavar muy bien nuestro pincel Para quitarle el exceso de caramelo Y ahora vamos a hacer lo siguiente En esta parte de aquí de la manita vamos a dar luz con blanco Damos luz y difuminamos muy bien En toda esta parte de aquí También vamos a aplicar blanco Y difuminamos muy bien De esta forma Y ahora en el otro extremo también Antes de realizar dedito por dedito vamos a dar luz También en esta parte de acá donde nos quedamos Con caramelo Aplicamos y difuminamos también muy bonita la pintura Y aquí vamos a dar luz también a cada dedito Con blanco Recuerden que ya dimos sombra aquí en medio de cada dedito Ahora estamos aplicando luz con blanco Con cuidadito si no se acomodan con un pincel grande lo pueden hacer con un pincel pequeñito para no excedernos de pintura Para que quede muy bonito sale De esta forma amigas tengo realizado Las manos Ahora vamos a dar luz Pero me voy a apoyar de un pincel más pequeñito para darle luz a estos deditos Ya que pues son muy pequeñitos verdad El área es muy pequeña Vamos a aplicar blanco en este lado En este otro lado también Este dedito va a llevar luz en ambos lados Voy a girar un poquito la labor para no taparles con mi manita En esta parte de aquí hacia acá también va a llevarlos con blanco este dedito Y de aquí hacia acá va a llevar luz el otro dedito De esta forma amigas tenemos realizada la luz Ahora solamente como punto final vamos a hacer lo siguiente Como queremos que nuestra mano se vea mejor definida y más bonita Vamos a ocupar este color bronce metálico En dado caso de que ustedes no tengan bronce O este tono metálico amigas lo pueden hacer con caramelo Vamos a delinear muy bien Todo el contorno de la mano Aunque nosotros ya hemos dado luz y sombra vamos a delinearlo Solamente vamos a delinear la orillita Para que se vea mejor definida nuestra figura Aquí vamos a delinear en medio de los deditos también De esta forma voy a terminar de delinear toda la mano Ya que delineé la manita amigas así nos queda Ahora vamos a pintar esta parte de aquí de su vestidito Vamos a empezar pintando la base Vamos a ocupar amarillo oro Marrón Siena natural Verde pistache o cualquier verde que tengan parecido También vamos a ocupar blanco Voy a seguir trabajando con mi pincel del número 6 Voy a empezar pintando la manguita del vestido Toda con amarillo oro Ya que tengo lista toda la base amigas vamos a dar luz con blanco En esta parte de acá de abajo En esta parte de acá arriba Del vestidito Aplicamos y difuminamos muy bien Igual en esta parte de acá Vamos a dar luz con blanco Y vamos a fundir muy bien con el amarillo oro En este lado también vamos a aplicar blanco Y difuminamos muy bien con movimientos circulares Aplicamos y difuminamos Ya que la tengo lista Voy a emplear luz aquí en esta parte más intensa va a ser la luz aquí Aplicamos y difuminamos De esta forma Ahora En la parte de aquí abajo Donde genera sombra el vestidito Vamos a emplear Siena natural Voy a tomar muy poquito siena Y en esta parte de aquí vamos a aplicar Debajo y junto de su bracito también Esa es la sombra que genera el vestido Aquí vamos a dar unos toques solamente de siena natural Muy poco Igual que en esta área vamos a aplicar un poquito de siena Un poquito solamente La luz la queremos muy bien acentuada Entonces vamos a cargar un poquito más la luz con blanco En esta parte de aquí voy a aplicar más blanco Y solamente en las orillitas desvanezco un poquito Así lo voy a dejar un poquito cargado Ahora Esta parte que tiene aquí amigas es la cinta del vestido Anda para esta parte de aquí Porque es la cinta del vestidito Ya que lo aplique voy a dar un poco de oscuridad con tierra quemada Junto del vestido Vamos a emplear poquita cantidad solamente No vamos a emplear mucho En esta parte de aquí Voy a dar oscuridad con tierra quemada Al igual que en esta parte de aquí también Y aquí Ya solamente con blanco voy a dar luz también a la cinta Ya que tengo lista esta área amigas Ahora voy a emplear amarillo oro para hacer toda la parte de aquí abajo de la faldita Toda esta área La voy a pintar con amarillo oro de aquí Hacia acá toda esta parte también Ya que tenemos lista toda la base amigas Ahora vamos a dar oscuridad con siena natural Vamos a dar oscuridad aquí junto De esta área Cerca de la pulpa Y también vamos a dar aquí junto De donde está la cinta Vamos a aplicar siena natural y vamos a ir difuminando Vamos a ir aplicando y difuminando muy bien Toda esta área que va junto de la pulpa Vamos a aplicar siena natural Aplicamos y difuminamos Toda esta orilla también va a ir con siena natural Vamos a ir empleando más poca cantidad aquí Porque la área es pequeña Entonces no vamos a aplicar tanta pintura aquí En esta parte acá donde hace doblez el vestido También vamos a aplicar siena natural Aplicamos y difuminamos muy bien Ya que lo tengo lista Ahora vamos a emplear marrón Para intensificar un poquito más La sombra Vamos a emplear un poquito aquí Junto de donde aplicamos ya el siena natural Pero solamente vamos como a delinear poquito Y a difuminar pero muy poco Vean es poquita la cantidad que voy tomando Ahora también voy a dar obscuridad en esta parte de acá Donde hace el doblez Igual con marrón Pero muy poquito Ya que tengo lista todo el área Ahora vamos a emplear luz con blanco Y lo vamos a hacer de esta parte de aquí De arriba del manilito Hacia abajo Aplicamos y difuminamos muy bien De esta forma vamos a ir aplicando Ahora lo voy a aplicar en esta parte de acá Voy aplicando y difuminando al mismo tiempo Toda la orilla Aquí si me excedí un poquito Lago mi pincel y retoco bien Para que no se vaya como chuequito Así voy a seguir trabajando Hasta esta parte de aquí Vamos a ir aplicar en esta parte de acá De esta forma amigas ya tengo realizada la luz y la sombra Ahora con verde pistache Solamente vamos a aplicar un poquito En nuestro pincel Descargamos Y en esta área de aquí voy a dar unas pequeñas pinceladas Con poco verde pistache No vamos a emplear mucho Solamente queremos que tenga un tono como Más verdusco ahí Como el que tienen las peras Igual en esta parte de acá Igual en esta parte de acá voy a aplicar solamente unas pinceladitas con verde pistache Pero solamente al final de la labor De esta forma amigas ya tengo terminada La línea Bueno la parte de su vestido Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!